Música Y acá el agua que viene por acá es impresionante, se hace toda la calle, que viene de por allá y acá si no es tan grande nosotros no podemos bajar acá en la calle ¿Se han aislado prácticamente? Sí, puro agua ahí, yo por lo menos soy vieja ya y tengo miedo de caer ¿Y el agua se acumula acá o corre hacia abajo? No, corre, cuando no llueve más ya se van todos, se van todos por allá de esta calle Por lo que usted me contaba, arrastra muchas cosas también Sí, muchas cosas, mirad a la piedra que trae de para arriba, acá es impresionante el agua ¿Alguna vez se propuso, se planteó construir canaletas, cordón cuneta o algo? Está bueno, si hace eso, a la pocha que acá hay escuelas, por allá salita el primero de mayo Sí, hace falta eso, contigo se llama Sí, hace falta eso Usted me contaba que incluso entró agua en una casa Sí, entró, ahí el señor vecino, hay un enfermo que por acá, él no siente, no camina Y esa es la casa, él entró todo el agua Acá la canchita llena, parece el río Sí ¿Y cuántas horas queda el agua después de llorar? Sí, más o menos dos, tres horas Sí, se acumula un poco y después se van todos Sí, allá abajo ¿Y durante ese tiempo ustedes no pueden salir prácticamente? Yo por lo menos no, tengo miedo de caer Eso es lo que, no salgo directamente Sí, y se llena de agua acá, acá en el frente de la casa Viene todo de para arriba, uno no puede salir, ni visita, uno no puede venir Y mi hijo enfermo tiene que salir con las sillas ruedas hasta la calle A veces cuando él necesita algo, ni auto no puede entrar acá para sacarle ¿En esta última vez casi entró dentro de la casa el agua? Sí, hasta el portón estaba lleno de agua, llevaba todo calzado, lo que encuentras Todo llevaba ¿Siempre ha sido así? Siempre así ¿Alguna vez se hizo intento por arreglar el lugar? Sí, pero siempre, pero intento nomás Nadie no hace nada, ni el presidente del barrio no hace nada Me contaba recién fuera de micrófono su hijo de que en algún momento se pensó en un entubamiento, que nunca pasó nada Ah, no sé, yo eso no escuché No escuché yo ese nada Pero sigue el pedido de arreglar eso para poder vivir mejor, digamos Y nadie no se queja a los vecinos, nadie, pero nadie no dice nada El pedido tiene idea, pero nadie nos procura Yo tampoco no puedo salir a caminar porque yo estoy enferma de mis piernas, de todo No puedo salir a reclamar nada Es un gran problema que tiene Es un gran problema, yo y mi hijo acá Es un gran problema, yo y mi hijo acá